Buenos días, feliz Día de la Mujer, lo hemos reunido para celebrar este día y hemos invitado Aurora Luque, una poeta ante todo y traductora, nació en Almería. Como dice ella, disfrutó de una infancia rural en la Lujarra, usó estudios de filología clásica en Granada y tiene fijada su residencia en Malta, donde ha trabajado como profesora de viejo, articulista, editora y gestora cultural. Se hizo cargo de la dirección del Centro Generación del 27 desde 2008 a 2011. El mundo clásico, la literatura de mujeres y la traducción de poesía son sus principales líneas de interés. El último libro publicado es Cavieras, lo publicó en el 2019, recibió el premio 9, ha trabajado también, ha escrito personal y político en el 2015, ha traducido a Saffo, a Becorromana, la lírica superviviente de la antigüedad clásica, a Anne Carson, a Luis Labelle, a René Vivienne y a María Lainan. Tiene estudios literarios sobre María Rosa de Galvez y Mercedes Matamora. Como ella lo ha indicado, hay que hacer una precisión, porque no sé, bueno, lo que va a tratar su recital poético, el título se llama Reciclando la caja de Pandora, la palabra viva de la ignorada. Y ella hace una precisión, indicando que no se puede olvidar lo que antes no se ha conocido. En todas las épocas pretéritas han ignorado a Sabierda la obra de autoras, de diversas autoras. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos tu recital. Buenos días, muchas gracias a la Biblioteca Provincial de Málaga y a su directora Antonia Morales por invitarme en este 8 de marzo tan especial. Además de leer poemas, voy a comentarlos y a hacer una pequeña introducción sobre ese título, cuya explicación ya ha avanzado Antonia, y que me ocupa desde hace bastantes años, en torno a un tema que me ocupa desde hace mucho tiempo. Reciclando la caja de Pandora, la palabra viva de las ignoradas. ¿Por qué he titulado así mi intervención? Pues porque esas escritoras desconocidas, que nos siguen siendo desconocidas del pasado, no las tendríamos que llamar las olvidadas, porque solo se puede olvidar aquello que se ha conocido previamente. Si no las hemos conocido, no podemos olvidarlas, es que no sabemos nada de su existencia. Ese ignorarlas a sabiendas es lo que ha hecho que no haya memoria posterior ni posible olvido de lo que no se ha tenido antes dentro de la memoria. Y creo que ese matiz es importante, porque hay que preguntarse por las razones de esa ignorancia voluntaria. ¿A qué se debe que a sabiendas, a propósito, no se reconociera a lo largo de toda la historia, de muchos siglos, son muchas las escritoras que han quedado oscurecidas? ¿Por qué no se las quiso reconocer como tales en su momento? Hay una respuesta que yo creo que está muy clara, y es el desajuste que había entre su labor como escritora, su posición como escritora, su ambición como escritora, su decisión de escribir, y el modelo férreo, normativo de mujer, que ha habido, además, bastante unitario a lo largo también de los dos milenios últimos. Llevamos cinco minutos en la historia cuestionándonos estas cosas, prácticamente frente al montón de siglos anteriores. El modelo normativo está muy claro desde el mito, desde la mitología, tanto la bíblica como la griega. Por eso he metido a Pandora aquí. Pandora fue, en la mitología griega, la primera mujer creada por Zeus como regalo, presunto regalo para Epimeteo y Prometeo, pero era un regalo envenenado. Se cubre de cualidades atractivas y seductoras, es amable, es bella, es encantadora, pero Zeus la regala sabiendo que va a acarrear el mal. ¿Qué mal acarrea Pandora? Además, es un mal que no va a afectar solo a aquellos a los que va destinado el regalo. Pandora va acompañada, digamos, como regalo de una caja que contiene los males, como saben, todos los males, las plagas, las epidemias, todo estaba en aquella caja cerrada que Pandora poseía, tenía que vigilar, pero no podía abrirla, tenía prohibido abrir esa caja. Como Pandora era mujer, era muy curiosa, no podía contenerse, no tenía voluntad. Entonces, abre la caja, por supuesto, no puede contener esa curiosidad, y los males se extienden por el mundo para siempre y le estropean la vida a todos los señores que estaban antes. Por lo visto, antes la mujer no existía y estaban solamente ellos. Y la humanidad queda estropeada por culpa de la primera mujer, ya era mala. Y con Eva en la Biblia pasa igual. Dios Padre crea a Adán, como está solo de la costilla, como un sucedáneo de Adán, surge Eva para darle compañía a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Eva también se le pone la misma condición que una prohibición, una prohibición que parece casi banal. No comas del árbol, bueno, era el árbol de la ciencia, pero claro, Eva no se puede contener, es mujer, no tiene control de sí misma. Y entonces cae en la curiosidad y al comer de la manzana castiga a toda la humanidad. Cuando vamos a un bautizo, todavía seguimos lavando el pecado de Eva. O sea, la primera mujer salió tan malísima que manchó de negro a toda la humanidad. Entonces, ese modelo normativo de mujer parte ya de una situación negativa de la mujer en el mito. Pero es que no solo hay que remitirse al mito, también está, por ejemplo, el modelo normativo y me van a permitir dos pequeñas excursiones, mínimas, dos pequeñas excursiones. Vamos a viajar a una tienda de juguetes y luego vamos a viajar al interior de la cabeza del crítico George Steiner. En una tienda de juguetes, ¿qué vemos todavía? Todavía, pues podríamos casi quedarnos sorprendidas porque ya hay juguetes de cocina para los chicos o mujeres que conducen, que son bomberas o super heroínas muy dinámicas y tal, pero siempre sigue quedando en las jugueterías rincones de cajas de color de rosa en las que hay un juguete que nunca encontraremos el equivalente, o yo no he visto todavía, el equivalente para los chicos. Ese es de las cajas de juguetes destinados a niñas muy pequeñas, destinados a embellecerlas, o a presuntamente embellecerlas, a lo que se entiende por belleza, por juguetes de maquillaje, juguetes de peluquería, juguetes de bisutería, juguetes de vestidos de fitness, de todo eso, ¿no? No hay juguetes así para chicos, para que estén más guapos. ¿Por qué sigue existiendo eso? Pues sigue existiendo porque a eso no renuncia ese modelo normativo de mujer y es a embellecer la mujer para que sea deseable, porque desde niñas hay que saber que hay que ser deseables, amables, en el sentido de que hay que hacerse amar, hacerse desear, con un erotismo que es un paso previo, el erotizar la figura femenina para la siguiente misión que es la maternidad, que sigue estando detrás de cualquier cajita rosa de juguete que intente poner a una niña bella y guapa desde los cuatro años y no a un chico. El chico no hay juguetes para que ellos estén bellos y guapos. Ahí está todavía ese modelo normativo. Y la segunda excursión, bueno, de esa idea de mujer, se deriva que la mujer tiene que ser sensible, tierna, doméstica, porque eso de arreglarse no la puede llevar a trabajos demasiado dinámicos, demasiado activos, que se ocupe de los sentimientos, sobre todo los amorosos, que son también otro paso previo para los maternales. Y todo eso ya veremos cómo va a pesar en contra del reconocimiento de las escritoras. Y ahora nos vamos a la cabeza de George Steiner. ¿Quién es George Steiner? Pues George Steiner es un crítico muy famoso, un intelectual de primera categoría, un erudito, ilustre, experto en... Ha muerto, me parece que este año pasado, ¿no? Experto en hermenéutica, en traducción, en historia de las ideas, en antropología, en literatura comparada. Sus análisis son muy lúcidos. Ha escrito, por ejemplo, sobre las antígonas, diferentes antígonas escritas, compuestas para el teatro, a lo largo de la historia, muy celebrado, casi sin fisuras. Para mí es una persona muy admirable en sus análisis, pero al leer y leí, empecé a leer con muchísimo gusto sus ensayos. Y hay un libro que quizá en traducción se maneje, que es Después de Babel, ¿no? Un libro de Steiner que habla de todos estos temas. Yo lo leía y tomaba notas y me emocionaba su lucidez, sobre todo para comparar entre... Pero llegué a la página 305 y me encontré con una frase. Decía, hay textos originales que ya nadie lee porque la traducción es de magnitud superior a lo traducido. Por ejemplo, los sonetos de Louis Lavé después de Rilke. Louis Lavé a mí me sorprendió porque ya nadie lee. Yo estaba traduciendo esa obra, que se publicó en Acantilado, traduciendo su obra, Los sonetos y las elegías, de esta poeta francesa del siglo XVI, Louis Lavé, porque no encontraba ediciones, y no me gustaban las que había, que no eran buenas, pero en Francia, por ejemplo, es muy admirada, muy leída. Daniel Penac, por ejemplo, habla en sus novelas de ella. Y que... Es que seguía Steiner machacando a Louis Lavé. Decía, Louis Lavé fue poetisa de cándida intensidad. Adoptó las más gastadas fibras, petrarquistas, pero las cargó de un calor abiertamente corporal. Proveniente de una mujer, este valor literal impregna su lengua y sus giros retóricos, dotándolos de un vigor virtualmente infantil. Ahora voy a leer un poema, el primero va a ser de Louis Lavé. Y sigue Steiner. El calor de la amante poeta no puede llamar a engaño. El olor del horno está presente en todo el poema, y los imperativos son los del niño que exige un pastel todavía caliente. Así se liquida Steiner a la mayor poeta francesa del siglo XVI y de muchas otras épocas. Hay que notar la manera de disminuirla, llamándola infantil. El olor del horno, o sea, está leyendo una mujer y ya está oliendo el horno de su casa. Y encima se lo aplica a sus poemas. Y lo malo es que todo eso no es cierto. La poesía de Louis Lavé no tiene nada que ver con esos objetivos. Sigo. La modesta magia del original vuela hecha a Ñicos. Con Rilke se ha ido el cándido, aunque doméstico, erotismo. Louis Lavé, ¿no? El vuelo, la fuerza filosófica de los versos de Rilke, su poeta alemán favorito, dejan atrás los recursos de Lavé. Habla de sus versos traviesos, lo de Lavé. Pero a pesar de que sea un poema más importante, o más bien porque lo es, la traducción de Rilke disminuye el poema de Louis Lavé. Aquí tenemos un caso de persona de máxima autoridad intelectual que está revisando, está calificando a una escritora con los adjetivos más básicos y más sin molestarse realmente en leer a Louis Lavé. Y aplicándole esa idea de mujer cándida, ingenua, doméstica, aferrada a lo básicamente sentimental, la ternura, lo amoroso, los sentimientos, la sensibilidad. Eso que ya nos tenemos muy vistos. Como si eso fuera lo propio de las escritoras, cuando no es lo propio de las escritoras. Es lo propio del modelo de mujer impuesto y del que no ha salido ni siquiera la gran cabeza, el gran cerebro de Steiner. Y voy a leer un poema, desde ese rabio, de Louis Lavé, que es un poema, además, en el que ella, es que Louis Lavé, esta mujer, sus poemas los compone después de haber leído a Catulo, a Horacio, a Ovidio, de componer un diálogo, el diálogo de amor y locura, que es un guiño a Erasmo, de leerse, por supuesto, a todo Petrarca, León Hebreo, o sea, tiene una cultura detrás impresionante. ¿Y cómo se la liquida? ¿Cómo la despacha Steiner, el gran Steiner intocable, diciendo que sus versos tienen olor a horno? Como si fuera una cocinera en su casa. Perdón para cocineras, pero es que no era cocinera, era una grandísima autora. Leo el poema, que es además una variación sobre el poema de los besos de Catulo, pero que ella le pone un final inventado, propio. Es un soneto. Bésame una vez más, vuelve a besarme, dame un beso de aquellos más sabrosos, dame un beso de aquellos amorosos, cuatro en brasas, a cambio he de entregarte. ¿Más te quejas acaso? Ven que calme tu mal con otros diez besos melosos, mezclando así los besos, tan dichosos mutuamente gocemos del instante. Vivirá cada uno doble vida, cada cual en su amante y en sí mismo. Deja, mi amor, pensar este delirio. ¡Qué malestar la vida tan sensata! Si no me escapo a ratos de mí misma, quedo conmigo misma enemistada. Bien, pues esta era Luis Lavé, tiene una obra fantástica, su diálogo lo ha traducido el hijo de Carmen Laforet, Agustín Cerezales Laforet, el diálogo de amor y locura, entre otros muchos traductores que tiene, y es una obra, una autora excelente, pero fijaos con qué, de qué manera, en medio de un brillante ensayo, como Steiner la reduce, la deja, o sea, habla de ella, pero incluso para dejarla peor que casi con el desconocimiento. O sea, que, el proceso hay que releerlo todo y hay que volver a reescribir la historia de la literatura y la historia de todos continuamente, porque nos encontramos con cosas, con cosas así. Bueno, pues, bueno, y a propósito de Luis Lavé, en un viaje, además un viaje hace muchos años, cuando estaba terminando la traducción de, en un viaje de Croacia, en Dubrovnik, en un hotel, abrí un periódico, el hotel recibía por internet los periódicos europeos más y los imprimía y teníamos copias allí a mano. Por ejemplo, en Le Monde, en el suplemento cultural de Le Monde, me encontré con una reseña que hablaba de un ensayo sobre Luis Lavé, de una francesa, una mujer, además, que decía que Luis Lavé no existió. O sea, ya encima hay quien dice que no existió. A pesar de que de todas esas obras publicadas, que hay datos sobre su, estaba de tal y cual. Y dice que no existió. Y que, porque se la inventaron entre un grupo de poetas amigos, de contemporáneos. Ninguno ha tenido tanta fama como ella, ni escribía tan bien como ella. Pero, este ensayo, resulta que dice que no existió y que uno de ellos fue el que firmó los sonetos, Maurice, Maurice Estelle, que, que dice, era el mal armé del grupo. O sea, que encima a la altura de 2006 se nos dice que se sospecha de su existencia. Y eso es muy habitual lo de sospechar de la no existencia cuando hay una mujer que destaca demasiado, como no se ajusta a ese modelo de mujer que está pendiente del horno, doméstica, sensible, tierna y adorable y monísima, pues, no existe. ¿Cómo va a haber una autora tan buena? Pero eso a la altura en la Francia de 2006. Me amargó ese día ese periódico. Bueno, voy a, a continuación, a leer un poema de este libro. Este libro es uno de los últimos que he publicado. En 2020 tuve mala suerte de que aparecieran cuatro libros míos después de muchos años sin publicar, bueno, algunos años sin publicar, quizá uno, la verdad es que apenas nada. Después de cinco años publiqué este libro de poemas, Gaviera, del que obtuvo el premio Loeve, del que leeré algunos poemas y publiqué tres traducciones, grecoromanas, que es, toda la poesía, ya fue mi tesina, mi tesina me puse yo misma, yo quería investigar sobre esto y en el departamento griego de Granada dije yo quiero hacer mi tesina sobre este tema, entonces no había ni estudios de género ni nada por el estilo, pero a mí me interesaba el tema. La poesía, lo que nos queda de la poesía escrita por las griegas y por las romanas, que es poquísimo, es poquísimo, y no porque no hubiera, sino porque se transmitió mal precisamente porque esa horma que hemos visto en Steiner ya se aplicaba a la hora de transmitir, de editar, de copiar, de hacer copias y tal, no se consideraba interesante, se fueron quedando atrás, precisamente porque se veía como no acordes siempre con el modelo deseable de mujer para en todas las sociedades. Y voy a leer un poema de una mujer que se llama Amelino que es un poema muy raro porque es un poema que no tiene nada de femenino. O sea, para decir que la escritura de las mujeres se remite al mundo, se vuelca sobre el mundo privado, sobre los sentimientos, sobre el erotismo y todo eso, hace falta forzar mucho muy interesadamente la maquinaria porque en realidad muchos textos es que no van de eso. El poema que voy a leer de Melino, Melino era de una ciudad del sur de Italia, era del siglo tercero antes de Cristo, era griega pero de una ciudad de la Lócride, de Locros, del sur de Italia, de la Magna Grecia. Roma se estaba expandiendo, se estaba expandiendo en esos siglos, en esos años, en esas décadas, y Melino escribe un himno a Roma, como si Roma fuera una diosa, la convierte en mujer, en diosa poderosa, y es un himno completamente, pues un himno político, es un himno de celebrar pues el nuevo poder que está instalándose ya en la península itálica, itálica, y además, pero es que lo curioso es que utiliza una estrofa que había inventado una mujer anterior, una poeta anterior que fue Saffo, está escrito en estrofas sáficas, y es un himno bastante, bueno, con un elogio a la capacidad militar de Roma, a sus campañas, a su política, también agrícola, también, en fin, que no tiene nada de tierno, ingenuo, cándido, doméstico, ni nada de esos objetivos que le había puesto Steiner a la poesía de esa otra mujer de la que hemos hablado, himno a Roma, está en griego, el original, y también se ha dudado cómo iba a escribir una mujer, a quien se lo atribuye a un hombre, pero es, la mayoría de las fuentes hablan de una mujer, ¿no? Himno a Roma Yo te saludo, Roma, hija de Ares, soberana valiente de cinturón de oro, que habitas en la tierra, un venerable Olimpo, por siempre inquebrantable. Solo a ti, la más digna de respeto, ha concedido Moira la fama soberana de un mando indestructible, a fin de que caudilles con un regio poder. Bajo tu collera de fuertes correas, el pecho de la tierra y el del grisáceo mar están trabados, y llevas tú el timón inconmovible de ciudades y gentes. Aunque todo lo abate el tiempo poderoso y transforma una vida con distintas mudanzas, solamente en tu honor, la brisa del poder que hincha las velas, el tiempo no trastorna. Pues de todos tú sola a los más vigorosos y magníficos hombres de armas los engendras, como si de los campos hicieses brotar frutos de Deméter, de granadas espigas. Bueno, pues hay muchas referencias mitológicas a Ares, a Deméter, la tierra, la nutricia, la madre, el moira, el destino, el olimpo, en fin, es un himno político, es un himno casi militar, ¿no? Casi de ensalzamiento de una potencia nueva, es como si fuera un himno a Estados Unidos, a los Estados Unidos en el siglo XVIII, ¿no? el equivalente. Pues bien, es obra de una mujer, o sea, que nada tiene que ver con esos tópicos que se atribuyen a la escritura femenina y hay muchos así, incluso había mujeres que iban cantando hazañas de los héroes, incluso mujeres como errantes, Como los bardos, como los goliardos, iban de ciudad en ciudad cantando sus poemas y se recogen aquí algunas inscripciones de esas mujeres, algunas se llamaban a ser con algún texto y sus nombres, Aristodama, Antino, hay algunas que escribieron poesía política y poesía heroica, o sea, que nada de limitarse a lo doméstico. Bueno, voy a leer un poema mío, así como en medio de... Y también necesito como un aviso del tiempo que llevamos cuando falten en cinco minutos porque pierdo un poco la noción del tiempo y no quiero aburrir demasiado. Bueno, voy a leer un poema que tiene que ver con... se titula... abolición de la diosa madre. Cuando estudiamos arte o cuando vamos a un museo, cuando vamos a una exposición, si hay algunas figuras prehistóricas de cuerpos femeninos, de figuras femeninas, casi siempre aparecen clasificadas o estudiadas como diosas o como madres. Es verdad que no conocemos la prehistoria, no tenemos otros documentos, nada más que los interpretativos, ¿no? La arqueología y la interpretación que se hace de los datos arqueológicos, ¿no? Y siempre interpretamos desde unas coordenadas ideológicas y de una formación que es, evidentemente, está condicionada por nuestra época, por la época desde la que miramos o escribimos el pasado. Pues bien, todas las figurillas son de diosas o de madres, no hay ni una que sea de otra cosa, no hay ni de niñas, ni de... Bueno, de niñas, porque físicamente sí lo son, se consideran muñecas, que eran... Casi siempre las figuras de niñas son de... Es una figura seguramente de juguete. Y si son mujeres, eran propiciadoras de la fertilidad o diosas madre. Nada más, no puede ninguna ser, no sé, danzarina, por ejemplo, las tenemos clasificadas a todas como propiciadoras de la fertilidad de manera absoluta, no se deja ni un resquicio a la duda. O sea, como si no se pudiera ser otra cosa desde el principio de los tiempos, todos los cientos de figuras femeninas, todas... Bueno, si alguien encuentra alguna que no sea odiosa o madre, que me gustaría saberlo, porque yo desde luego y he mirado bastantes catálogos, no he encontrado ninguna. Entonces, tengo este poema Abolición de la diosa madre, que en realidad acaba con una pregunta. y la hice mirando una figurilla de una piedra, una figura femenina encontrada en Liguria, del Paleolítico Superior, que estaba esculpida en esteatita verde. Y ya un poco el recuerdo de esas otras figuras. Esteatita translúcida, clorita verde opaca, arcilla puesta al sol, piedra calcárea gris, serpentina, alabastro, mármol y terracota, piedra arenisca blanca, picrolita azulada, marfil verdoso, bronce, hueso pulido, brazos, alas o brazos en cruz, manos en las rodillas, manos bajo los senos, manos abusadas, manos triangulares, manos que portan frutos, manos que abren la vulva, silueta de violín, vientre abombado, vientre inciso, con pliegues, esteatopigia o no, pelvis ancha o andrógina, ombligo hendido, ombligo no marcado, sexo triangular, sexo fisura, vulva en forma de llama o montículo púbico marcado, solo diosas con vientres fecundables. Bueno, hay tanta variedad y la interpretación es única. Madres o diosas, como si no se hubiera podido hacer otra cosa en millones de años. Bueno, un poema de otra poeta francesa que traduje… ¿qué me quedan? Cinco minutos. No, no, pero cinco. Bueno, no quiero dejar de leer a esta poeta francesa, René Vivian, que es también, sobre todo porque es muy desconocida, y desconocida incluso en Francia, aunque también en los últimos años han salido algunas versiones. es una verdadera poeta maldita. Estamos acostumbrados y acostumbradas a estudiar la poesía maldita, los poetas malditos, a Baudelaire, a Berlín, a Rimbaud, en su París, todo, en fin, con sus drogas, con su rebeldía y tal, pero Baudelaire, que fue procesado precisamente por unos poemas escandalosos, Las flores del mal, cuando escribía Las flores del mal, cuando ya las había publicado y era juzgado, a la vez, por poco tiempo, tenía una beca del Estado francés, tenía un subsidio, o sea, estaba cobrando dinero del Estado francés. Sin embargo, René Vivian, sí que vivió ella solo de su poesía, la acusaron, porque, de ser histérica y neurótica, porque ella firmó con su primer libro, con sus iniciales, unos poemas eróticos estupendos, pero cuando puso su nombre completo, ya ahí animada por el éxito, y vieron que era una mujer que escribía a otras mujeres, la castigaron, en el París tan libre, y tan bohemio, y tan maldito, y todo eso, ahí la pusieron completamente, la denostaron y tal, y ella retiró sus libros, se dedicó a viajar y a ayudar a poetas jóvenes, a que publicaran sus libros. Y leeré el poema en la plaza pública, en el que habla de cómo, cómo empieza a, ella era de origen, era inglesa, era victoriana, la iban a presentar a la reina Victoria, y ella huye de todo eso, deja de escribir en inglés, se instala en Francia, se cambia el nombre, y vive en Francia, creyendo que iba a tener allí mucha más libertad. Y cuenta, este poema tiene un aire un poco de balada, de balada inglesa, de balada ovalesa, o irlandesa, no sé, en la palaza pública. Las nubes vaporosas desplegaban sus chales en el límpido cielo, color de flor de lino. Yo era ferviente y joven, y un arpa poseía. Ligero y femenino, se acicalaba el mundo. Los grises de las ramas, los verdes de las aguas, el violeta amaranto, daban gozo a mis ojos. Reír oía en mí, del pozo de un pasado, un alma errante y música, de pastores de Irlanda. Tras mujeres y hombres, me marché una mañana, iban a la ciudad de tejados azules, abandoné mis bosques, llenos de sombra y luces, y transporté mi arpa por toda la ciudad. En la plaza del pueblo, de pie, inicié mi canto. Ascendían olores de pescado en salmuera, pero en la embriadez de mi música propia, no me supe dar cuenta del rumor del mercado. Porque yo recordaba que los muy sabios árboles me hablaron en el puro silencio de los bosques. En torno a mí silbaban los toscos regateos mezclados a las pullas de compadres astutos. Entre el vulgo que grita sus ásperas codicias, una mujer me vio y tendió su mano. Creí por un momento sentirme comprendida, pero siguió el camino con sus brazos desnudos. Cantaba con franqueza como canta un pastor. En torno a mí los ruidos de la ciudad cesaban. Cuando extendió el crepúsculo su resplandor de hogares, noté que estaba sola, que el día se marchaba. Y comencé a cantar sin testigos, por gusto, como se canta cuando el amor nos rehúye. La esperanza se mofa, nos quebranta el olvido. Y el arpa se rompió esa noche en mis manos. Bueno, con aire de balada habla de la soledad absoluta, de la mujer que coge el arpa y se pone a cantar, y se echa a cantar, y el ruido del mercado y el de la ciudad al final la dejan sola. Bueno, y para terminar, y ya que acabamos de salir de una fiesta de cada al cine, en el que en esta de este año parece que ha habido un buen número de directoras y de, bueno, entre otros ámbitos, de mujeres nominadas, voy a leer un poema que tiene que ver con ese daño que también hacen los mitos contemporáneos. Es un poema que tiene que ver con mi infancia. En mi infancia pervivía, no era la única, quizás fue más fuerte el fenómeno un poco antes, el mito de Marisol. Marisol era esa niña hecha, no me extraña que saliera tan quemadísima de todo, esa niña a la que aplicaría George Steiner los adjetivos de doméstica, cándida, infantil, encantadora, amorosa, esa era Marisol, y era el modelo, era el modelo de niña ideal. Entonces, vehicular por un cine con interés en que las niñas se reflejaran en ella. Yo como no tenía nada que ver con... O sea, yo no podía, es que no quería, pero es que además no podía. Yo era larguirucha, flaca, con el pelo corto, me gustaba... Era insociable, o sea, era arisca, no me gustaba hacerme la graciosa, ni cantar cancioncitas, ni ponerme vestido de flamenca, todo eso era como incómodo. Pues de eso me quedó un poco de huella, ¿no? Y el poema se titula La no Marisol. Este sueño insolente ventila un diminuto teatro de memoria, microcámara negra que quisiste sellada, la refresca y reanima aquel terror, cándido y necrosado, aquel de no acertar a sacar de tu boca tan torpe de ocho años, la palabra exigida, el candor elocuente. Los vecinos, los amigos paternos, los tenderos, los tíos, los maestros, esperaban que aquella niña flaca tan lectora hablara bien, con gracia de muñeca parlante y bien criada. No nacían palabras para ellos. ¡Qué pavor los adultos! ¡Qué inhóspitas su fórmula, sus misas, sus amenazas bíblicas, sus pobres vaticinios, sus ramplonas ideas de belleza, sus cálculos, sus calderas de aceite hirviendo los pecados, sus marisoles y sus risas. Líquenes enfermizos implantaba aquel miedo en los pliegues más húmedos del telón que colgaste. Desde esa concha salta todavía un pánico ulcerante no medicalizado a no entender las voces de la vida. En fin, que hasta de los mitos más contemporáneos siguen vehiculando, siguen llevando su carga de daños. Este poema lo escribí ya como un exorcismo para contar que realmente estuve décadas aterrorizada por la idea de hablar en público, cosas que hoy acabo de hacer con mucho gusto que ya he superado porque sé que no parecerse a aquella Marisol si nos va a bien estar de acuerdo con la que con su silencio protesta contra todo aquello es algo que es una lección que ya parece que esta sociedad está aprendiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Aurora por tu voz, por tu influencia y tu poesía y la poesía de la ignorada. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.